Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la campaña de Modern Warfare Así es que vamos a darle cañita A ver, que pasa, estamos ya en el tercer acto Así es que ya queda poquito para pasar la campaña, quedará como la mitad o así Y esta misión creo que es la más épica que hay del puto juego Vale, creo que ya sé cuándo nos toca chicos Muchos de ellos, incluyendo a Imran Sakaev Por supuesto no podíamos dejar que pasase eso ¿Dinero por barras de combustible gastadas? Esa es la maldita receta de la destrucción Era la primera vez que nuestro gobierno autorizaba una orden de asesinato desde la Segunda Guerra Mundial Estaban las órdenes del capitán Macmillan Madre mía Hace 15 años Vamos a hacer Price Y esta misión es La hostia, vale Chicos, esta es la que vamos con el frango Dios Sígueme y permanece agachado Cuidado, hay bolsas de radiación por toda esta zona Si absorbes demasiado eres hombre muerto A la espera Dios chicos Vale, punto de control Lo que vamos a hacer va a ser matar primero Buenísima Ok Vale Vale Elimínalo en silencio O déjalo pasar Tú decides ¿Dónde? Lo voy a dejar pasar porque no lo veo Y chicos Queremos pasarnos la misión sin que nos vean ¿Vale? Vale Ya Muévete Ok A ver Macmillan ¿A dónde me llevas? No te muevas Tenemos a un vigía en la torre de la iglesia Y una patrulla que viene desde el norte Vayamos a por una vista mejor Vale chicos Este ya ha caído El vigía Objetivo acercándose por el norte Elimínalo en silencio O déjalo pasar Tú decides Vamos a dejarlo pasar No o qué Tango abatido Ya Mejor lo matamos tío Que va súper lento el tío Vale Zona delantera despejada Ok Oh Tuvo una iglesia ¿no? Tiene pinta de iglesia esto Zona despejada Sí, sí, sí Esto es un Más que un iglesia Es un cementerio ¿Has oído? Helicóptero Helicóptero enemigo Al suelo Quédate en las sombras Ok Sí Es lo que estoy haciendo Querido capitán Hay humo ahí tío Tendremos que ir hasta allí Vale Saltamos por aquí Vale Al suelo Vamos a seguirlo chicos Porque no No nos podemos quedar quietos Más rápido que yo Ah no, no, no Vale Tranquilo muchacho Son demasiados Deja que se vayan Tranquilo Y no dispares Ok Intenta adelantarte A sus movimientos Si tienes que maniobrar Hazlo despacio Y con firmeza Nada de movimientos rápidos Chaval Están pasando por el olor nuestro Y no se están enterando Ni de media Impresionante chaval Impresionante Vale Vale Vamos Ok Vale Mierda Que pasada Chicos Esta es la mejor misión De todo el juego Tenía ganas de jugarla Mañana ha hablado mucho de ella Y aquí estamos Eso estoy haciendo Capitán Parece que ya han eliminado A los hombres Que no pudieron comprar Vayamos a por una vista mejor Eliminarlo sin alertar A los demás No va a ser fácil Pero una vez más Tampoco lo es pasar inadvertidos Tú decides Ok Yo creo que podemos matar Ah que son dos Tú tío Vale Es que ¿Qué hacemos? Tío se está poniendo ahí en posición Intentamos pasar de ellos Y no nos matamos Porque ellos Eh Los otros están tirando cadáveres Así que los otros No van a hacer nada ¿Dónde está tío? Vale Vale Está por aquí el compañero Tío Hostia tú Ha desaparecido Vale Cuidado Uff Chaval Vamos Vamos Estoy sin palabras de verdad En la misión Encima somos Price de hace 15 años Por eso nos están llamando chicos Porque es que Aún éramos jóvenes Vale Ya, ya me muevo Ya no hay nadie Podrías alzarte, ¿no? Vale, vale, vale Eso es que viene alguien ¿No o qué? Vale, no Ok LOL Que culatazo Lo ha pegado en la nuca, ¿no? Alto Espera aquí La patrulla viene hacia aquí Atrás ¿Vale? Tango abatido Zona delantera despejada Ya ¿El tío que estaba hablando solo? Por radio estaría hablando Sigue oculto Muévete Por aquí vamos Vale Joder Joder Sí, sí Como antes Como antes con los tanques Espera Vale Ya Uff Qué guapo, tío Venga Vamos Viene un camión Flipas, eh Estamos pasando por delante de todos Sin que se den cuenta Cuando se vayan sal Arrastrándote y permanece agachado Vale Paciencia No hagas ninguna estupidez Tranqui, tranqui Esperad Esperad Ya ¿Para dónde? Listo Ya ¿Para dónde? Espera Qué loco, tío No No me ha dado cuenta ¿Para dónde se había ido, tío? ¿Se ha ido tan rápido el cabrón? Oh, tío Esto es otro mapa de multis A ver, claro Todos los multis de la campaña Vale Cuarta planta Ok Maravilloso Aunque sí Zona despejada Vale Vale No bajes la guardia Todavía no hemos llegado Chaval, toda la gente que viviría aquí Y por culpa de... Por culpa de la explosión esta de Chernobyl Se tuvieron que largar todos Es un perro salvaje Ok Ok Chaval, es que se está comiendo otro perro Derecha despejada Ya Zona delantera despejada Ok Muevete Mira este lugar 500.000 personas vivían en esta ciudad Ahora es una ciudad fantasma Jamás había visto algo así Flipas Muévete Y por donde vamos pasando En verdad está todo contaminado Esto porque es un videojuego Pero en la vida real Esto no se puede hacer Te morirías De tanto de un tiempo Que está Por ejemplo Aquí Price y el otro Expuestos A la contaminación Y esta oleada que acaba de hacer el helicóptero Todo lo que han inhalado Uff Chaval Por aquí Vamos Vale Allí está el hotel Deberíamos poder observar el intercambio desde el piso superior Vamos Perfecto Que pasada de misión chicos Impresionante Madre mía los dos ahí Vale chicos Yo creo que este capítulo va a contar de estas dos misiones Ya que estamos con el sniper Vale Ahora sube el barret El viento está empeorando Puedes compensarlo o esperar a que pase Pero puede que él se vaya antes de que pare Tú decides Recuerda lo que te he enseñado Ten en mente la humedad variable y la velocidad del viento Respecto a la trayectoria de la bala A esta distancia también tendrás que tener en cuenta el efecto Coriolis Ajá La cuestión es que me gustaría verle dónde está Vale Creo que le veo Espera a mi señal Objetivo fijado Tengo identificación positiva de Inram Zagaev Tranquilo No pierdas de vista esa bandera Atento a cualquier cambio en la dirección y velocidad del viento Ok Vale, vale Ahí está Y el viento ha vuelto a cambiar Y vuelve a cambiar Se va a pirar Se va a pirar Se va a pirar Seguro No está No está Si no está es que no lo hemos matado ¿Dónde estás? Oye Yo te sigo Pero voy sin armas Más que tan franco Esto no puede ser LOL Que guapo Vale, vale, vale Atentos chicos Que tenemos 20 minutos para llegar O sea Eso significa que va a estar complicadito ¿Por qué corres? ¿Qué? Se va a correr en dirección contraria Vale Vale, vale, vale Chicos Ya está Ya está Estaba claro Hay que correr Punto Vamos Mac Miller Mac Miller Venga ¿Dónde estás tío? Ok Venga Lo siento tío Es que luego va a salir el perro Me va a morder Y me va a matar Con lo difícil que está matando Cuando te deselanza Uff Vale Ok ¿Dónde estás? Miller Vale Por aquí Por aquí Por aquí tío Más detrás de nosotros Da igual Corramos No No podemos correr ¿En serio? No Creo que no sirve Lo que estoy haciendo Tiene un helicóptero Dispara a ese cabrón Price Dispara al helicóptero Lo derribaremos juntos Ok 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 Buenas noches Cabrón Tu 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 Mierda Corre Madre mía Tu Madre mía Mierda No puedo moverme ¿Dónde estás? Lo siento compañero Vas a tener que cargar conmigo Si tenemos problemas Tienes que encontrar Un buen sitio Donde dejarme Y te cubriré El punto de extracción Está al suroeste Si nos damos prisa Podemos llegar Se acercan tangos Déjame en el suelo Donde pueda cubrirte Lo tengo Tengo una Cuidado Venga vamos Me están disparando por la espalda Pero estoy pasando de ellos Hay una Ahí en el matojo ese Que es Oye Ya está Aparecer Oye ¿Por qué les apuñalo? ¿Por qué les apuñalo? Y se quedan como si no pasase nada ¿Quién queda? Blanco neutralizado Ok ¿Dónde estás tío? Venga vamos Miller Vale 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 Ok En un perro ¿Y el perro? No pasa nada, lo flasheamos Cualquiera se asoma Mira, me han disparado Está dificilísimo, tío, pero bueno Da igual, chicos Yo me lo propuse pasarme la campaña en veterano Y me la voy a pasar Esta misión se está complicando Esta segunda parte de la misión Que no quería dejarlo así No quería dejarlo solo En la misión de todos Ocultos Que al completarlo Ay, ahora sí que sales Parece que estamos al descubierto Deberíamos movernos Lo sé, pero hay un puto perro Ok, creo que ya está Asegúrate de que las habitaciones Estén despejadas Joder ¿En serio? Oh, Dios Parece que estamos al descubierto Deberíamos movernos Lo he matado de refilón El perro casi se me lanza Chaval Se me ha lanzado Pero le ha faltado nada Para atacarme, tío Menos mal Casi, dice Ok No, no me he dado cuenta Del cartel No, no, no Con cuidado los perros se están ahí comiendo Y no hay ganas de que vengan a por mí Cuidado Quédate ahí, compi ¿Qué coño? Estoy flipando, da igual, vámonos, 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 vámonos Da igual, yo no sé lo que coño acaba de pasar Vale ¿Detrás de la noria? Ahí Ahí Aquí está bien Ok Vamos a meterlo por aquí Este por aquí Porque estoy viendo que vienen muchos por aquí Ya está aquí Ya está aquí Me tiré donde no quería ¿El señor no lo puedo coger? Bueno, da igual Ya está aquí Vale, vamos a pillar la misma posición que antes De acuerdo muchacho He activado la baliza Buena suerte Alfa 6 Hemos fijado vuestra posición Ah, va, chicos Vamos a intentarlo, va Tenemos que hacerlo Es que hay un RPG, tío Es que se tumban, eh Para hacerse los muertos Mira ese Yo espero que lo mate Porque como se le escape Y venga luego a por mí Me mata a mí, tío Vamos a intentar que no se acerquen Creo que aquí el problema es que si tiran una granada Ya me van a hacer levantarme Por lo tanto, lo mejor Es que no lleguen Es que eso no vale, tío Puto perro de mierda Es que es muy complicado Oye, tú Ahí está Pasado Pero vamos Encima baja es muy rápido ¿Sabes? Que no se le puede acertar Vienen muchísimos, tío Lo mejor es que no hemos matado al tío Porque el tío sigue vivo Después de 15 años Pájaro grande Nos superan ampliamente el número ¿Dónde estás? Le di a otro Recibido, alfa Estaremos allí cuanto antes Aguanta No, me estoy quedando sin balas Lo tengo No me digas eso ¿Qué hago? Vamos a tirar piñas Ya lo que me queda es matar con la K ¿Vale? Tío, que no tarden Les quedan aún 3 kilómetros para llegar Tío Oh, se ha comido la Claymore Tío, menos mal Cuidado con ese Que ese no se ha comido ninguna Claymore El otro tiene munición infinita Eh, como es un bot Venga, tío Dos kilómetros y medio Venga, tío Venga, tío Date caña 400 metros 300 200 Están aquí ya Vente ¡Vamos! Vamos ahí Vamos, 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 vamos ¡Quitarse! ¡Lleve! Dios, casi muero, tío ¡Uf! Venga, para adentro, Marines ¡Vamos ahí, chicos! ¡Uf! ¡Joder! Ahora sí que tengo balas, eh Ahora sí que tengo balas ¡Chicos! Hasta aquí el capítulo de hoy La verdad es que Ha sido muy emocionante Esa primera misión Yendo a escondidas Sin que nos descubriesen En ningún momento Y luego el momento De matar Con precisión A Zakael Que no lo hemos matado Claramente Porque aún sigue vivo Después de 15 años Y toda la escapada Que nos hemos pegado Y resistir Hasta que me hiciera el helicóptero La verdad es que Me ha encantado Esta parte Del sniper Y poquito más Espero que os haya gustado A vosotros también Espero que la hayáis disfrutado Igual que yo Un like se agradece Suscribíos si no estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!